y bueno pues el día de hoy es para nosotros un sueño que se hace realidad por varias razones la primera es porque nosotros acabamos de llegar al nivel de esmeraldas y no hemos sido presentados como esmeraldas en México todavía así que ustedes son nuestros padrinos esa es la primera razón gracias y la otra es porque es la primera vez que hacemos un viaje internacional también hemos dado seminarios pero solamente en el interior del país así que es la segunda razón por la cual se hace un sueño realidad bien y antes de comenzar yo quiero pues agradecer agradecer a Dios que nos permite estar aquí agradecer a nuestra línea de auspicio mi cuñado hermano de Charo Juan Esteban Sánchez que con duda y todo dijo pues tal vez a ellos les interese este negocio en octubre del 90 imagínense si no nos hubiera presentado donde estaríamos verdad quiero agradecerle a él quiero agradecerle a mi querido José Ló Rábago Esmeralda nuestro en México a mi querida Estela Salinas que ustedes conocieron el mes pasado y bueno es una mujer de una calidad humana impresionante ¿verdad? y por supuesto a nuestro diamante Carlos Ficano en Marini y nuestros dobles diamantes Timmy Canifoli hoy tenemos varias cosas para ustedes tenemos una información queremos primero que nada que sepan que el trabajo que vamos a hacer lo vamos a hacer con todo cariño la primera cosa que queremos que entiendan al final de este seminario es que Charo y yo no somos absolutamente nada diferentes que ustedes Charo y yo nacimos en una provincia somos pueblerinos así que somos exactamente tal vez que ustedes igual que ustedes pero nos fue presentada esta oportunidad hace un año y seis meses aproximadamente la segunda cosa que queremos hablar con ustedes es darles unos tips una pequeña información de cómo nosotros hemos crecido en el negocio para llegar al nivel que estamos hoy así que yo he visto que en todos los seminarios siempre si se han dado cuenta como no sabe uno la pareja cómo va a estar el tiroteo siempre mandan primero a la señora y ya si ven que regresa bien entonces regresa uno entonces yo los quiero dejar con mi preciosa esposa Charo y algo de lo que digo yo, dice Sergio te ofende no jugues el negocio por lo que te vamos a decir nosotros nosotros mencionamos mucho a Dios porque somos creyentes no con esto queremos cambiarte de religión respetamos tu ideología pero nosotros somos creyentes y sabemos que todo lo que tenemos ahora es porque Dios así lo ha querido así que espero que no les ofenda bien vamos a empezar nosotros como quizá alguno de ustedes cuando entras al negocio entras quizá un poco escéptico y te pones excusas pero es tan malo dar excusas como aceptarlas para entrar al negocio a veces tú das excusas como no tengo tiempo ¿han escuchado eso alguna vez? no tengo dinero no soy exitoso en los negocios pero mira Sergio usa algo muy que me encanta porque algunos dicen es que mi mujer no me deja pero Sergio les dice ok no tienes tiempo mira perfecto nosotros tenemos un plan para la gente que no tiene tiempo y ya la gente así como que porque a mí fíjate que la excusa que te dan es la razón por la que deberían o por la que quieren hacer el negocio pero no lo saben así que tú tienes que enfocarlos por ahí o no tengo dinero precisamente tenemos un un este un plan para la gente que no tiene dinero o ¿qué crees? no me deja mi esposa pues nosotros tenemos un plan para mandilones que no es cierto pero o sea el chiste es que tú enfocas a la gente por donde por donde por donde quieres tú que vaya ¿sí? así que otra cosa es que una vez que estás ya dentro del negocio también das excusas porque ¿por qué tengo que pagar el Open? no me gusta ¿cuánto cuesta el Rally? ¿no? ¿qué hacen con el dinero del Rally? o sea empiezas a dar muchas excusas también como esta es buenísima que tu Open no da planes donde tú quieres el trabajo nadie lo va a hacer por ti tienes tú que o sea tu Open te va a asesorar pero no va a hacer el trabajo por ti así que reenfócate por ahí también das a veces damos excusas de de los niños es que no tengo con quien dejar a los niños mira nosotros somos padres de 3 hijos una niña de 10 años una de 9 y un bebito de 8 meses por ningún motivo han sido la razón por la que ponemos excusas ni nada o sea por ellos es por lo que estamos haciendo el negocio o sea no no los pongas de pretexto sino como la razón por la cual lo vas a hacer ok algo bien importante cuando llegues a un determinado pin reenfócate en el que sigue no te papaches mucho tiempo ahí al 3% al 6% ah ya llegué al 6% bravo y que estás ahí un o sea procura no papacharte mucho tiempo más bien reenfoca en el siguiente pin o nivel en el negocio y ve por él bien mujeres tenemos que darnos tiempo para conectarnos al sistema las mujeres tenemos mucho más excusas que los hombres para esto porque como les decía ahorita los quehaceres domésticos y que hay que ir a la escuela por los niños hacer la comida o sea son muchas las excusas que uno puede dar pero tienes que darte tiempo ya sea cuando le estás dando de comer a tu bebé escúchate un cassette te estás bañando escucha el cassette leer leer cambia mucho tu actitud es importante que leas date tiempo como dice Pedro Lizardi cuando estás en el baño en el trono o sea ahí perfecto aprovecha es tiempo que estás perdido concentrado mejor en el libro ok de los negativos casi siempre lo que más uno ve es lo malo de las personas porque es lo más fácil de ver o sea cualquiera ve lo negativo de las personas lo que tenemos que hacer es enfocarnos en ver las cosas buenas de la gente algo que es muy importante que un el rey de la humildad así lo digo yo es Tim Foley Tim Foley quien lo conozca se da cuenta ese señor irradia una paz que verdaderamente te impresiona debemos ser humildes y dejarte enseñar a veces el puesto o la profesión que tienes te da un cierto estatus y no permites que gente más joven que tú o gente que que no ha tenido tanto éxito en la profesión no le o sea no la escuchas porque crees que no tiene nada que enseñarte pero todos tenemos algo que aprender de todos o sea y más o sea no permites que la gente te enseñe algo acerca del mercado múltiplo que sientes que pues como este muchacho me va a venir a enseñar a nosotros José Ló Rábago es nuestro offline él es mucho más chico que nosotros cuando nos presentó el plan pues obviamente ya saben o sea niñito como vienes a mí para decir que si me entiendes o sea es bien importante que seas humilde ok voy a decirte algo que a mí me cambió la vida yo era una persona bien tímida bien bien tímida cuando alguien me hablaba siempre lo recuerdo me ponía como como camarón y y nunca hablaba pero lo que ahora soy es lo que ha hecho el sistema por mí el sistema los casetes en los casetes tienes información tienes información de cómo hacer crecer tu negocio en los libros aprendes cómo elevar tu autoestima que es muy importante tienes que que saber tú que puedes hacer todo lo que quieras hacer porque Dios nos dio a todos la habilidad de desarrollar nuestros talentos todos tenemos unos talentos que tenemos que desarrollar que Dios nos puso ahí y que Dios nos dio la habilidad de poder o desarrollar así que sigue tu tu voz interna que te llama hacia ser triunfador porque todos nacimos para ser triunfadores ¿quién de aquí va a llegar a diamante? ¿quién va a permitir que los nos los rajen del negocio? nadie perfecto con esa actitud o sea es lo importante que siempre o sea quizá vas a fracasar de repente pero aprende de tus fracasos y no dejes que nada te raje del negocio y echa siempre para adelante como dicen me echa siempre para adelante ay perdona ok muy bien hay una historia de un de una de un de un campeón olimpio que se llama que se llama o no sé si iba todavía Jesse Owens Jesse Owens era un es una persona que era un era un niñito de una familia de raza negra muy humilde y era flaquito chiquito de niño y su mamá siempre le decía hijo tú estás llamado a triunfar tú ten fe siempre y nunca te desanimes porque tú vas a ser guiado así que la mamá lo mantenía siempre positivo su mamá era bien positiva y él en alguna ocasión en en su escuela llegó una una persona que se dedicaba a motivar a los muchachos que era en aquel tiempo le llamaban el hombre más veloz del mundo que era el que tenía el récord de los 100 metros este personaje llegaba a las escuelas a motivar a los muchachos y un día que fue al auditorio de la escuela donde él estudiaba él estaba en primera fila y la persona esta les preguntó muchachos ustedes saben que quieren de la vida y por lo menos se quedaban callados se me hace que no saben pero déjenme decirles yo que ustedes están destinados a triunfar porque Dios así lo quiere y ustedes pueden hacer lo que quieran si se lo proponen y son persistentes él en ese momento fue tocado fue tocado porque como decimos también se removió el tapete y pensó empezó a soñar que era lo que quería salió del auditorio corriendo después ver al entrenador de escuela y le dijo tengo un sueño tengo un sueño quiero ser el hombre más veloz del mundo su entrenador le dijo hombre sabio entre más alto sueñes más alto vas a llegar así que si es tu meta y trabajas por ella seguro que la vas a conseguir y ese güey se puso a entrenar duro con cuatro principios quiero que tome nota estos cuatro principios principios que son excelentes primero tuvo la resolución de no permitirse a sí mismo fracasar tuvo dedicación tuvo disciplina y tuvo la actitud de un ganador con estos cuatro principios esta persona participó en las Olimpiadas de 1936 ganando cuatro medallas de oro siendo el primer hombre de color que ganaba medallas de oro así que cuando enfocas realmente lo que quieres nada te va a quitar del camino nada ¿ok? así que creer creer realmente en el fondo de tu corazón que lo vas a lograr así será bien el secreto para construir este negocio en cualquier cosa en tu vida es creer que lo vas a hacer Jesús dijo todas las cosas son posibles para el que cree así que después de que tú lo creas vas a empezar a ver los cambios en tu vida y en tu negocio y en todo lo que te propongas hacer quiero hablar de algo bien importante bueno consulten con su luna de auspicio obviamente de la vestimenta debemos siempre vestir de negocios a las reuniones abiertas open meetings los rallies y las funciones tenemos que asistir de negocios las mujeres debemos asistir con vestido o faldas que te tapen el muslo no minifaldas que los hombres de traje corbata porque eso le va tú eres el que representa tu negocio eso le va a dar cierta categoría a tu negocio y al principio te da trabajo decirle a la gente que tiene que venir bien vestida a las reuniones pero lo que pasa es que todos somos parte de un grupo o sea tenemos que ser entre todos unidos no importa que seas crossline o sea no estamos hablando de pasar información sino de que somos una asociación de personas no importa de la línea que tú estés y estás en una reunión donde el hecho de que tú vengas vestido no tan formal va a afectar el negocio de las demás personas así que tenemos que aprender a respetar el negocio de las demás personas y asistir como se debe a las reuniones no sé si esto sea así aquí pero llega con tu offline recuerda que en este negocio no hay jefes ¿sale? este o sea cuando te dicen que te metes al sistema te debes conectar por por convicción no por imposición tú sabes que el sistema de entrenamiento que nos que nos entrena todos por igual es el que ha permitido el crecimiento de las organizaciones porque es imposible que tú estés este con toda la gente de tu grupo al mismo tiempo de modo que si te conectas al cassette de la semana a nuestros sistemas en standing order de suscripción al mes este vas a recibir la misma información que todas las personas y tu organización va a crecer igual te ahorras tiempo y demás además siempre tienes que edificar tu línea de auspicio y creer ciegamente en ellos porque tu línea de auspicio lo que quieres es que tú te beneficies o sea tú ponte a pensar que es lógico que tu auspiciador quiera el bien para ti porque si tú no ganas o no te beneficias él tampoco se va a beneficiar les quiero contar un ejemplo que me cautivó así grandemente de hay unas mariposas que se llama la mariposa monarca no iba a hablar de ellas ok estas mariposas emigran a nuestro país a un santuario milenario cada invierno vienen desde el Canadá cada cuatro generaciones las mariposas monarca emigran del Canadá a los santuarios mexicanos atraviesan montañas valles vientos muchas van quedando en el camino muchas mueren pero las que llegan son las que permiten que esta especie no se extinga ¿verdad? y llegan aquí a México pasa el invierno recorren más de cinco mil kilómetros y emprenden el vuelo de regreso pocas son las que terminan esta esta hazaña y entonces lo que me pongo a pensar yo es que si Dios le dio a este animalito tan frágil la habilidad de poder realizar esta proeza imagínense que Dios nos dio a nosotros su máxima creación al hombre para realizar lo que pasa es que muchas veces no creemos en nosotros mismos perdón que me emocione lo cierto es que yo les quiero decir que mi vida cambió con este negocio mi vida cambió y quisiera decirles que que no pierdan la oportunidad de cambiar su vida de cambiar nosotros yo estoy segura que este negocio Dios lo puso en el mundo para unir familias y cambiar vidas no te pierdas la oportunidad de ser parte de este cambio que vamos a hacer nosotros en el mundo y por último no le quiero robar mucho tiempo a mi marido les quiero dejar con un cuentito había una vez en una esquina de de la ciudad un señor que vendía globos y vendía globos de muchos colores y su técnica de publicidad era dejar de repente que se fuera un globo al aire para que los niños lo vieran y se emocionaran y fueran a comprarle globos y esta táctica le funcionaba de modo que un día se le acercó un niñito como de 8 años de color y le dijo al señor de globo señor si usted avienta un globo al cielo de color negro también se le varía y el globero le dijo el globo se eleva por lo que tiene dentro no por el color del material que está hecho ok los dejo con Sergio mi amadísimo esposo la verdad es que no tengo la menor idea cual es la razón por la cual ustedes están aquí alguno de ustedes está aquí por primera vez y está aquí diciendo bueno voy a ir a esa cosa para que ya me deje de molestar el cuate que me ha estado invitando y nunca ha ido y si ese es el caso no te preocupes porque yo sé exactamente como tú te sientes llegas a un lugar en la cual ves gente que hace cosas muy locas o sea antes que nada quiero saber quien está aquí por primera vez por favor primera vez que está aquí ok vamos a darles un aplauso a ellos y no te preocupes o sea no te preocupes nadie te va a hacer ningún daño o sea tal vez es que tal vez hasta ahorita he estado así o sea viendo lo que hace todo el mundo pero nadie te va a hacer ningún daño sino que vamos nosotros a explicar un poquito de cual ha sido nuestra experiencia en este negocio ves mira yo soy ingeniero químico de profesión y así que tal vez la manera en la cual yo expongo a veces las cosas es un poco analítica te sugiero que por favor lo tomes como parte de mi personalidad además a veces me han dicho que soy un poco duro para decir las cosas no quiero ofender a nadie cuando yo vi este negocio yo estaba en una condición en la cual ya teníamos negocio propio tenemos una fábrica de deshidratación de follaje van a oír la historia esta tarde ustedes pero la persona que me vino a poner los círculos enfrente que se llama José los Rábago mi esmeralda es un muchacho que tiene 24 años de edad hoy tenía 23 entonces así que obviamente yo no tenía mucha credibilidad en él bien pero el punto del caso es que yo me encontraba en una situación en la cual yo estaba viendo que si hacía lo mismo me mantenía en un círculo me mantenía dando vueltas después de estudiar un poquito ya el negocio en año y medio me he dado cuenta de que se sigue un perfil cuando tú hablas de gente que triunfa y ese perfil siempre ha sido este siempre una persona que tiene un sueño ok atraviesa una zona de obstáculos y finalmente llega al triunfo siempre es así en absolutamente todo lo que tú hagas en la vida ponte a ver todas las personas que han llegado al triunfo en lo que tú estés relacionado siempre esa persona empezó por tener un sueño pasó una zona de obstáculos que muchas otras personas no estaban dispuestos a pasar y llegó al triunfo la primera cosa dura que te voy a decir hoy es esta la verdad es que no tengo la menor idea de cuál es tu situación actual ni me interesa mucho lo que me interesa es saber si tienes un sueño o sea si sabes hacia dónde vas eso es lo que es muy valioso hoy ok entonces tú lo que quiero es que enfoques en que es muy importante que para empezar tengas un sueño ya tengas un lugar hacia dónde vas hay un distribuidor directo en México que dice algo que a mí realmente me gusta mucho y eso y él dice el que no sabe a dónde vaya llegó y eso es muy importante que tú lo razones porque cualquier punto es destino ¿no es cierto? bien ese proceso que te puse ahí lo voy a mantener en la pizarra por un rato es un proceso que se repite muchas veces y otra cosa que tú vas a observar es que siempre para tú llegar al paso tres es necesario partir de uno y pasar por dos o sea no hay atajo eso es lo que te quiero decir de manera que si tú quieres llegar al éxito en este negocio tienes que estar dispuesto a aceptar que este es el perfil de triunfo que vas a tener que empezar por tener algo por lo cual luchar y que también vas a tener que estar dispuesto a sobrepasar una cierta etapa de muchas dificultades una cosa te digo es que mientras más grande sea el sueño mientras más grande sea eso que deseas más fácil te será pasar esta etapa número dos que es los obstáculos además en la etapa esta de los obstáculos junto antes de pasar acá vas a observar un proceso y es que de repente vas a subir un montón de frustraciones reveses decepciones es Dios asegurándote de que cuando llegues a la cima seas lo suficientemente humilde ok así que ten eso en mente ok y está dispuesto a pasar por todo eso que haya que hacer de hecho déjenme decirles una cosa ustedes pueblo panameño han sido una inspiración para nosotros porque sabemos que han pasado por situaciones que nosotros no hemos pasado y nosotros admiramos mucho por eso ok sin embargo no se queden donde están eso es muy bueno pero si tú quieres triunfar empieza por tener ese sueño bien y otra cosa es importante que tú vas a observar en este proceso cuando tú llegas al triunfo el soñador ha sido modificado es otra persona el soñador es más pleno es más amplio al rato tú vas a tener una sesión en la cual vas a ver algunos reconocimientos tú observa los ojos de la persona que llegó al 3% que llegó al 6% está el pecho no les cabe están satisfechos se han convertido en otra persona ¿por qué? porque se saben ganadores entonces lo importante no es el pin que alcanzas lo importante es la persona en la que te conviertes ten eso en mente siempre es muy importante bien la siguiente cosa que te quiero decir es que quisiera darte un panorama global sobre la clase de negocio en la que estás metido yo no sé ustedes pero en México sucede que después de un tiempo estás empezando a hacer el negocio y dices bueno ¿y yo en qué estoy metido? ¿qué estoy haciendo aquí? y la idea es que uno no enfoca o sea a mí me dicen que haga esto que haga el otro pero ¿cuál es el rumbo que yo sigo? ¿de dónde es de donde se genera el dinero aquí? el negocio que nosotros tenemos es simple y sencillamente un vehículo que te puede llevar a conseguir esto sabemos que hay muchos otros tal vez nosotros pensamos que este es el mejor vehículo que hay para conseguir este así que como en todo proyecto de triunfo necesitas empezar por tener eso como te dije sin embargo en nuestro caso tenemos una ventaja muy grande ¿cuál es esa ventaja? que el camino que toma pasar por esos obstáculos para llegar ahí es conocido porque ha sido recorrido ya por años por otras personas ellos han sido reporteros yo lo comparo como tratar de abordar una carrera para llegar a una meta pero la pista siempre es la misma entonces la persona que va recorriendo es como si fuera un reportero que va anotando todas sus experiencias toda esa información está disponible para uno cuando empieza el negocio es decir que los obstáculos que vas a tener que enfrentar son en su mayoría predecibles tú casi te puedo decir a qué te vas a enfrentar como obstáculos cuando corras tu negocio claro la experiencia vendrá de que tú lo superes por supuesto pero ya hay quien te diga ¿qué crees? te van a decir que no es lo primero que es predecible ¿verdad? cuando tú intentes dar el plan y te van a decir cómo sortear todas esas situaciones para que tú puedas salir adelante eso señores empresarios ustedes que saben de qué estoy hablando todo cada uno de ustedes díganme una cosa ¿quiénes de las personas que están aquí tienen un negocio propio? por favor ¿quiénes? error ¿y los demás qué? todos tienen un negocio propio que es este ¿verdad? todos enfócate o sea tú eres empresario ¿ok? por eso llamé así taja más grande es que tienes un sistema que no requiere que tú te pongas a hacer prueba y error para descubrir el camino sino que simple y sencillamente vas a tomar toda esa información que te están dando constantemente para pasar esa carretera que tú quieres pasar así que es la parte más importante de la cual te tienes que dar cuenta ahora el dinero señores aquí se genera del movimiento masivo de productos productos y servicios mediante la construcción de una sociedad de consumo ahora muy importante que entiendas que sociedad de consumo tiene dos términos dos ideas una es que todos nosotros constituimos una asociación y la otra es que necesitamos ser consumidores también de los productos sin eso no hay negocio absolutamente nada ahora lo más importante como te dije antes es que si tú crees que estás formando parte de esta sociedad de consumo y no te asocias yo no conozco ninguna asociación en México hay asociación de futbolistas asociación de una bola de cosas yo no conozco una asociación cuyos socios no se reúnen imposible ¿no? imposible entonces tú tienes que tomar este negocio como una asociación y estar dispuesto a participar como socio activo en todas las actividades y bien yo te voy a decir por qué es tan importante este sistema que nosotros tenemos porque a mí me llamaba mucho la atención cómo es posible de que alguien pueda generar un negocio tan grande con lo que yo tengo qué es lo que tenemos que hacer fíjate sucede que hace un montón de tiempo alrededor de 30 años una persona que se llama Dexter Yeager empezó el negocio y Dexter llegó al nivel de distribuidor directo en dos meses sin embargo por tres años no pudo pasar de ahí y él dijo seguro que igual que muchos de nosotros bueno ¿qué pasa? ¿por qué yo lo pude hacer tan rápido y estos compañeros no pueden? o sea ¿qué pasa? y entonces Dexter se dio cuenta de una cosa bien interesante Dexter se dio cuenta de que el entusiasmo tiene mucho que ver con la productividad del negocio porque si esta gráfica representara el entusiasmo contra el tiempo en el negocio tú verías que todo mundo empezamos el negocio entusiasmadísimos todo mundo empieza y dice ya yo distribuido directo en dos meses y una serie diamante en seis meses ¿no? ¿quién de las que están aquí dijo pensó yo voy a llegar a diamante en seis meses ¿quién aquí? este es el final del lado uno voltee el cassette para la continuación de este programa yo también o sea yo también yo dije eso exacto sin embargo que es lo que pasa con tu entusiasmo a medida que pasa el tiempo que tú sales mañana a la calle llegas al trabajo y le dices a tus compañeros ¿qué crees? te voy a presentar un negocio buenísimo y te dicen no me digas que es Samway y luego vas con tu familia tus primos y todo eso y le dices ya tienes un poco más de desconfianza pero le dices de todos modos oye ¿qué crees? necesito que veas algo buenísimo es una oportunidad buenísima ya te involucraron los de la pirámide de productos y entonces tu entusiasmo comienza a caer después de un tiempo en el negocio estás listo para adiós se te presenta alguien enfrente porque te voy a decir una cosa cuando te están echando los negativos muchos de ellos parecen tener mucha razón o sea comienzas a pensar y dudas y después de un momento dices no yo me salgo de esto o sea aquí estos cuates al ser una secta al ser no se que te lo creas y te sales pero espérame aquí también dicen eso o que bueno pero fíjate una cosa o sea ¿quién es el perjudicado si dejas el negocio? tú tú ¿por qué? porque Estela Salinas muchas veces usa el ejemplo de que si tú pudieras tener una bolita mágica bolita mágica en la cual pudieras ver tres años adelante haciendo el negocio y vieras cómo vivirías créeme que no dejarías nunca pero nunca ¿no? pero como bueno tú te sientes a gusto en la zona en la que estás de conformidad y dices bueno pues yo no estoy tan mal después de todo tengo mi chambita y no tengo ninguna necesidad de que me estén llamando idiota estos cuates así que pues me salgo no ha de funcionar pero fíjate una cosa bien interesante Dexter dijo el tiempo que pasa aproximadamente ahí es cercano a los 45 días entonces ¿qué tal si nosotros al mes traemos a un cuate que cuente cómo ¿entienden cuate? ok que tiene que ay ay bueno está bien voy bien este que que explique cómo él ha estado haciendo las cosas y que ha tenido éxito y en ese momento lo que pasaba era que el entusiasmo de las personas volvía ahí entonces tú el entusiasmo hacía que esta fuera más o menos la característica de la gráfica fueron creados algo que se llaman los rallies o seminarios que es esto que estás viviendo hoy porque saliendo de aquí yo estoy seguro que tú vas a salir y dices ya sale listo va a ser el negocio ¿no? y y vas a salir allá afuera y no es lo importante lo que digas aquí porque tú dices aquí ¿quién va a llegar a Esmeralda? y todo el mundo levanta la mano sí, sí, sí pero saliendo mañana este y no haces nada ¿no? entonces fíjate sucede sucede que Dexter pensó ¿qué tal si nosotros grabamos esas las cintas una cinta en el seminario a manera de que estén disponibles para que tú diariamente puedas estar oyendo esa esa información y entonces el entusiasmo no caiga tanto tú te mantienes en un proceso así la la recta de productividad de tu negocio que iría acá está más cercana de alcanzar cuando tienes un proceso como ese y después de eso Dexter dijo ok un problema es auspiciar a las personas y otro es hacer una organización entonces tú tienes que también leer libros porque necesitas un crecimiento interior entonces tú tienes la razón por la cual es tan importante ese sistema y Dexter dice ok ya tenemos creado un sistema que está basado en cassettes libros y seminarios que ayuda a poner esa información en toda una organización y entrenarla ok y Dexter tiene ocho pasos en ese patrón dos de los pasos de Dexter que son los primeros dos son pasos de motivación ok los siguientes cuatro pasos son los pasos de la mecánica en el negocio y los siguientes dos pasos son los pasos de control ok este día no voy a entrar en detalle sobre los pasos del patrón de Dexter pero puedes llegar con tu línea de auspicio los primeros dos y muy importante número uno es define tu sueño como ya como ya te platiqué en todo en todo perfil de triunfo siempre eso es lo primero la segunda es establece tus compromisos o en mi país decimos no le hagas a loco ok establece tus compromisos tercero cuarto quinto y sexto son los pasos que te van a hacer repetitivos durante toda la generación de la organización ok haz una lista de prospectos contacta e invita a tus prospectos ten una reunión exitosa y haz un seguimiento señores ¿por qué tenemos que hacer eso? no es que lo tengamos que hacer lo que pasa es que tú estás queriendo generar una organización de personas una asociación ¿qué es lo primero que necesitas? socios y para tú tener socios tienes que exponer este plan delante de la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible que es como se llega al triunfo en este negocio bien y nada más una cosa ¿qué es lo más importante para una reunión exitosa? invitados ¿no? o sea si no hay invitados ¿a quién le vas a poner el plan enfrente? ok entonces ustedes van a pasar van a aprender exactamente cómo se hace eso siguiendo a su línea de auspicio cassettes libros seminarios los seminarios incluyen los open meetings los rallies como este y las convenciones así que ninguna de esas cosas me motivaba y yo dije ¿qué tengo que hacer? tú vas a ir a la historia después para darme cuenta si este negocio es algo que quiero hacer o no pero gracias a Dios a mí nunca me ha gustado medio entrar a algo ok y yo les recomiendo a ustedes señores que o entren o no entren pero no medio entren porque si medio entras te vas a frustrar bien y vamos rápido porque bueno ya se está haciendo tarde nosotros ¿qué hacemos en el negocio allá en México? ¿cómo le hacemos para nosotros qué le enseñamos a la persona cuando entra al negocio? yo voy a compartir con ustedes qué es lo que nosotros hacemos lo primero que nosotros hacemos es le enseñamos a las personas cómo ser altamente productivas ok porque nos hemos dado cuenta que en este negocio tú quieres generar dinero pero para generar tú cualquier ingreso en el negocio tienes que ayudar a otras personas a que ellos lo generen primero y es algo que tienen que entender todos los que son nuevos y están aquí hoy yo sé que te da desconfianza que te traigan a un lugar y tú dices lo que pasa es que este tipo me quiere motivar para que él sea rico pero fíjate una cosa importante que a mí me lo aclararon desde que yo entré o sea yo veía a José y veía a Estela y decía estos cuates que estarán tratando de hacer conmigo pero Estela me dijo mira siéntate cállate y escúchame me dijo esto en este negocio la única chance de que yo gane un quinto es que tú lo ganes antes si no no voy a ganar ni un peso en ese momento me hizo sentido vaya o sea seguramente lo que me dice que haga me va a beneficiar de otra manera no estaría diciéndomelo así que cuando tu upline te está diciendo que hagas cosas síguelo ok date cuenta que si tú ganas primero dinero él no va a ganar nada ok entonces no empieces ahí a tratar de cuestionar lo que te dicen regla número uno no cuestiones ok no cuestiones ok la productividad en este negocio se alcanza de la siguiente manera la productividad está afectada por por un lado la motivación y por otro lado por la disciplina estos son los dos factores que afectan la productividad del negocio y es lo primero que le enseñamos a la gente para ser productivo en este negocio tienes que estar suficientemente motivado y seguir una disciplina no hay atajo ok esa es la que tienes que hacer si quieres ser productivo por qué es importante la motivación ahora la motivación hablo primero de ella la motivación a su vez está regida por dos factores una o no o sea si no tienes suficiente motivación es una de dos o no has definido claramente tu sueño porque yo sé que es muy fácil y además te van a ver feos si dices que no has definido tu sueño pero la verdad es que a veces no lo hemos definido ¿por qué? porque nos estamos engañando ¿por qué? porque tú dices a ver qué es lo que tú quieres cuál es tu sueño y qué dices bueno una casa grande un coche grande y tener mucho dinero cuando sabes dentro de ti que eso no es cierto o sea eso no te está motivando lo estás diciendo porque todo el mundo lo dice así que primero que nada tienes que ser honesto totalmente contigo mismo que es realmente lo que a mí me motivaría además de eso puede ser que tampoco digas ok tengo un sueño enorme pero no estás conectado a ese sistema y entonces tu motivación como viste en la gráfica que te puse va a caer ¿por qué? porque el mundo allá afuera es negativo ¿ustedes ya se han encontrado que el mundo afuera es negativo o no? ¿sí? yo la otra vez la otra vez este dando unos ejemplos de eso en otro seminario les decía que siempre hay un cuate que llega y te dice es que esto se va a saturar aquí no dicen eso ¿verdad? me imagino es que esto se va a saturar y yo le digo a ver explícame una cosa ¿esto se va a saturar? sí se va a saturar porque además ya hice un análisis matemático exponencial todo se va a saturar de acuerdo le dije entonces tú vas a entrar no entonces no se va a saturar ¿cuál es el problema? ¿por qué es importante la motivación? ¿por qué de ahí depende el resultado de la productividad? te voy a decir por qué en uno de esos cassettes del standing order tape del cassette de suscripción fija de la semana oía yo la semana pasada una historia que te voy a contar esta es una historia de un magnate magnate entiendo que es magnate una persona que tiene mucho dinero acaudalada de esos excéntricos que hacen una que hacen una fiesta grande tiene una casa grandotota y hace una fiesta ahí invita a todas sus amistades que más o menos lo ve de este cuarto y dice ok voy a dar una fiesta grande pero les voy a jugar una broma y entonces se compra veinte cocodrilos de esos hambrientos ¿no? como los que hay también allá afuera también por cierto este se los compra y los echa a la piscina a la alberca era una alberca olímpica entonces le tapa con una lona invita a la gente mucha etiqueta empieza a llegar todo el mundo ahí empiezan las viandas a pasar todas las bocadillos etcétera 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 y después de un tiempo que ya se habían tomado dos o tres copas se para el anfitrión delante de todos y dice su atención por favor todo el mundo se reúne dice tengo una oferta que hacerles a cualquiera de ustedes dice el primero que cruce la alberca olímpica nadando a nado de orilla a orilla le puedo dar una de tres cosas o la mano de mi hija o un millón de dólares en efectivo ok o las escrituras de uno de mis ranchos y todo el mundo pues que se acerca a la alberca pero en ese momento le quita la lona y están los cocodrilos ahí así que todo el mundo se queda así pero no sé de dónde sale uno muy aventado y se avienta a la alberca y comienza a nadar furiosamente y los dientes de los cocodrilos suenan pero cruza rapidísimo en menos de no sé todos los récords olímpicos se batieron ahí ok y se para el otro lado así o sea cruzó nadando y en eso todo el mundo se queda se le acerca el dueño y dice realmente o sea nos has impresionado es increíble lo que hiciste le dice este que es lo que quieres que yo te dé me dice no quiero que me des nada lo que quiero es cortarle la mano al tipo que me aventó ¿por qué te digo eso? ¿por qué te digo eso? te digo eso porque el ser humano es capaz de hacer cosas increíbles cuando está motivado a eso pero increíbles en serio entonces espérate entonces yo sé que cualquiera de ustedes en este cuarto puede llegar a diamante pero tranquilamente o sea lo puede hacer lo que pasa es que no tiene las suficientes razones para hacerlo eso es todo lo que pasa eso es todo tal vez nosotros hemos hecho el negocio rápido porque estábamos metidos en la alberca con los cocodrilos ¿no? exacto pero todos ustedes pueden por eso es tan importante la motivación Saro usa un ejemplo que yo siempre lo he usado en los seminarios y dice ¿y qué tal si estuvieras obligado a llegar a diamante? ¿qué tal que la vida de tu hijo dependiera de que tú llegues a diamante en un año aquí? ¿quién llegaría a diamante en ese caso? y entonces ¿por qué no lo haces ahora? una cosa importante de la motivación es que la motivación no puedes venir de afuera para adentro o sea yo no te puedo dar motivación a ti la motivación tiene que venir de adentro hacia afuera o sea yo te puedo decir lo que nosotros hemos hecho y compartir contigo lo que hemos aprendido en este camino que llevamos pero tú eres el único que puedes sentir esa motivación para tomar la resolución a llegar es por eso que es tan importante la motivación ¿cuál es la importante respecto a la motivación? ¿cuál es el el fundamento? ¿qué persigues? la motivación quiere decir generar acción ¿ok? motivar a la acción así que cuando tú hagas un sueño al definirlo tiene que ser específico totalmente en otras palabras como tú sabes que puedes llegar a diamante a la hora que se te pegue la gana busca algo que te motive realmente ¿ok? búscalo no te engañes porque de ahí depende entonces describe claramente por escrito cuál es el sueño y número dos que te voy a decir hoy describe también cuál es el motivo por el cual quisieras alcanzar ese sueño y ahí te vas a dar cuenta si te estás engañando o realmente es algo que te motiva ¿ok? eso es lo que porque puede ser un capricho pasajero no un sueño la biblia dice que sin sueños e ilusiones pereceremos y yo estoy de acuerdo con eso ahora ¿cuál es el verdadero fin de los objetivos? el verdadero fin de los objetivos es realmente forzarte a convertirte en una persona que se propone alcanzarte fíjate si entonces tú ya estás claro en que la motivación es una parte importantísima yo te pregunto ¿estás realmente en serio haciendo este negocio? ¿o no? ¿estás realmente en serio? anota eso porque llegando a tu casa vete al espejo y di ¿estás realmente en serio en el negocio? dos ¿sabes exactamente lo que quieres obtener del negocio? muy importante tres ¿lo deseas honesta y ardientemente? y cuatro estás resuelto a obtenerlo y cuando dije resuelto viene a mi mente esa frase que dice que algunas personas logran el éxito porque estaban destinados a ello pero la mayoría de ellas logran el éxito porque se resolvieron a ello y cuando digo resolvieron no es que ¿estás preparado? no preparado no importa harías lo posible tampoco importa estás resuelto lo vas a hacer pase lo que pase pase lo que pase lo vas a hacer y se acabó bien el siguiente punto del cual les voy a hablar entonces de la productividad ahora es la disciplina que conste que lo más importante de acuerdo al patrón de Dexter pasos uno y dos es define tu sueño y haz tus compromisos y ahora precisamente viene la parte de la disciplina hasta feo nombre tiene disciplina no estamos acostumbrados a ello nos choca hacer eso pero sin eso el negocio no te va a dar los resultados que tú esperas de él la disciplina es un componente crítico en tu negocio es realmente el puente de unión entre la idea que tienes y el resultado que tú esperas es el pegamento que une la inspiración con la realización ¿por qué? porque el fracaso lo que le llaman fracaso nunca es resultado de un evento aislado o sea no sé si te has dado cuenta de las personas que tú ves que fracasan en el negocio nunca es de que ayer no habían fracasado y hoy ya fracasaron nunca es así normalmente es resultado de una pequeña serie de fracasos normalmente es de que bueno la verdad es que hoy no tengo ganas de ir al Open porque bueno ¿qué va a pasar? es un solo día nada más hombre no importa y no vas al Open y entonces dices bueno esta semana no voy a comprar el cassette de la semana porque bueno ¿qué puede pasar? o sea es solamente un cassette además siempre dicen lo mismo además no sé qué es otro fracaso este rally no ir al rally además creo que va a llover va a venir Sergio y Charo ¿quién sabe quiénes son? tampoco voy al rally y después de un tiempo ¿qué pasa? ¿sabes qué? no estoy obteniendo nada yo creo que no funciona fracaso ¿no? pero si te diste cuenta nunca fue de un día para otro fue una serie de pequeños fracasos de manera que por eso es tan importante la disciplina porque tus buenos propósitos de llegar a diamante o a directo se van a poner a prueba de inmediato te lo aseguro de inmediato y yo ahí en Toluca uso un ejemplo que se me ocurría hace poco para bueno déjenme ver si lo puedo dibujar para todos nosotros que estamos haciendo el negocio empezando un nivel ahí pero queremos llegar al nivel de diamante que es estar aquí como estamos acá si tú quisieras pasar de aquí a acá es imposible porque no puedes cuando viene la oportunidad para crecer al siguiente nivel se te presenta como un obstáculo ante tus ojos que estás aquí abajo te encuentras de pronto una pared y dices ¿y qué pasa? no sé qué hacer y entonces en lugar de afrontar la responsabilidad y darte cuenta que es lo que necesitas para crecer al siguiente nivel rehuyes entonces yo encuentro gente por ejemplo allá en las convenciones en México tuvimos una convención ahora en abril y fueron aproximadamente siete mil personas y a veces pues tienes tú que es la segunda convención en México tienes que cuando entras a registrarte das tu nombre te buscan y a veces tienes que esperar horas para que te den tus documentos porque situaciones pasan ¿no? entonces gente que llegaba conmigo y me decía Sergio ¿sabes qué? yo estuve aquí desde las diez de la mañana hasta las siete y apenas ahorita me van dando los boletos así que ¿sabes qué? yo creía que estaban más organizados yo me voy ahí nos vemos adiós y yo decía vía que qué interesante que por tan poco ella esté dispuesto a echar a la basura sus sueños si no está preparada para resolver esa pequeña situación no va a estar preparada nunca cuando sea directo y 50 de esas personas lleguen con ese problema con ella imposible ¿por qué va a ser? se va a volver loca así que tú lo que necesitas es darte cuenta que cada obstáculo que parece que se te presente realmente lo que tú necesitas es brincar para llegar al siguiente nivel y cuando estés en el siguiente nivel ya decís ya se solucionó todo no va a venir otro obstáculo nuevo y cada vez será uno nuevo y uno nuevo y uno nuevo y uno nuevo hasta que de repente llegue el día en que seas presentado por este escenario como nuevo diamante y entonces te preguntes te pongas a pensar de todas aquellas veces en las cuales aquellos cuates te decían que iba a llover y que no querían venir al rally y que no querían comprar el cassette de la semana y estás tú pasando como nuevo diamante cuando tú te sometes a una pequeña disciplina de inmediato comienza un efecto revitalizador o sea desde el momento en que dices esto es lo que voy a hacer viene energía dentro de ti y te sientes también entusiasmado la gente que decide hacer ejercicio nosotros también yo por lo pronto uno de los precios que he tenido que pagar es que he subido de peso porque ya no he podido con el régimen de ejercicio que tenía antes pero no importa estoy dispuesto a pagar este precio no importa pero cuando tú te sometes a una disciplina yo ponía este ejemplo voy a decidir hacer ejercicio todos los días que pasa los primeros días te levantas temprano te pones tu jogging suit y todo y ahí vas afuera eso te hace sentir bien y estás pensando durante el día lo estoy haciendo y a medida que pasa el tiempo si estás siguiendo esa disciplina te estás convirtiendo en una persona mejor te sientes a gusto contigo mismo y dices oye que padre lo estoy haciendo bien te sube la autoestima ahora la disciplina en este negocio tiene dos partes hay una disciplina que es continua y hay otra disciplina que es progresiva ahora la disciplina la disciplina continua requiere lo siguiente o al menos eso es lo que nosotros le enseñamos a las personas ahora sí que ya estás tan motivado ahora sí que ya estás listo para arrancar tu negocio ahora sí que vas a llegar a diamante uno disciplina tienes cuando menos que oír diariamente un cassette dos tienes que leer cuando menos 20 minutos diarios de lectura positiva tienes que leer libros que se te recomiendan en el negocio ok libros que te van a servir para mejorar como persona tres tienes que asociarte ¿qué es lo que tienes que hacer para asociarte? pues tienes que ir a todos los opens a todos pero es que no tengo a quien llevar pues por eso es que tienes que ir al open además de eso ¿qué tienes que hacer? ir a los rallies a rallies como estos eso es parte de lo que tú tienes que hacer para mantenerte disciplinado en esta asociación probablemente yo por ejemplo te voy a decir que yo recuerdo algunas ocasiones en las que pues porque pasas por estados anímicos cíclicos o sea no todo el tiempo estás acá arriba y es el momento que dices oye la verdad es que nadie ha entrado al negocio y lo he estado enseñando etcétera te empiezas a sentir deprimido y empiezas a creer que tú eres el único o sea te sientes mal y yo recuerdo veces en las que si yo no he ido a ese open yo a lo mejor no estaría en el negocio porque en el open llegó una persona que dijo algo y dice oye si es cierto si el tipo lo puede hacer yo también o en este rally igual o sea tú vas al rato a oír nuestra historia y te vas muchos de ustedes se van a a identificar con lo que nosotros vamos a decir ¿por qué? pues porque nosotros somos exactamente igual que ustedes así que si tú tal vez si no has venido a este rally dentro de un mes ya no estarías en el negocio no lo sé nadie lo sabe entonces no dejes de hacer eso porque es parte del sistema además de eso ¿qué hay que hacer? hay que ir a las convenciones yo sé que es yo sé que es caro ir a las convenciones y yo sé que tú dices yo no me puedo dar el lujo de ir a una cosa de esas si no le he sacado un grosso quinto a este negocio yo sé que piensas así porque yo pensé así pero el enfoque no es ese el enfoque es que como sigues igual de amolado no te puedes dar el lujo de faltar porque si te das el lujo de faltar pues entonces te vas a seguir quedando donde estás otra cosa importante que vas a hacer es vas a dar el plan nuestro de cada día ¿por qué? pues porque pues porque eso es lo que se necesita hacer para tener una organización o sea a lo mejor estás pensando como yo al principio yo sí quisiera yo quiero llegar a diamante pero José lo dame los planes yo te digo a quién así no funciona ahora si no sabes dar el plan no te preocupes aprende ¿para qué te preocupas? aprende ¿vale? a ¿vale? ¿vale? a a a a a